Música Música El grupo folclórico Nuestras señoras de la alegría de Monzón y estamos encantados de estar aquí con los vecinos de Conchel un año más agradecer a la asociación de vecinos de Conchel que celebran las fiestas de Santa María Magdalena y que quieren contar este año también con dos otros, con el grupo folclórico de Monzón muchas gracias para empezar empezaremos con el bolero de luna que es un bolero de reciente creación de los años 60 con coreografía compuesta por Andrés Cester Zapata profesor de la Escuela Municipal de Conchel de Zaragoza el corte musical es similar a de todos los boleros Aragómeces en este tipo es pastoril y su letra evoca a la Virgen de Monlora que es la patrona de la Villa de Luga con todos ustedes el bolero de Luga Música Aragómeces en este tipo